Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Corzana26 Bueno, la verdad que quiero hacer este vídeo porque de verdad que evidentemente no me gusta hablar de política ni muy hablar de política Pero yo la verdad que estoy alucinando, alucinando Las últimas 48 horas estamos viendo a un montón de gente en los bares Señores, señores, por favor, ¿qué estamos haciendo? Sin guardar la distancia de seguridad, esto es España, se abren las terrazas y todo el mundo, ala, venga, cervecita, tapita Terrazas de toda España, llenas de gente, sin guardar la distancia de seguridad, como si estuviéramos aquí en verano del año pasado, sin problema y tal Y ahora, los corredores, que queremos hacer vida sana, deporte, individual Una persona, individual Y las terrazas llenas de gente Algo está fallando Algo está fallando Yo es que de verdad que no lo entiendo Estoy de mal humor, es que no suelo enfadarme Soy una persona positiva, alegre, intento ver la positividad en las cosas Pero es que esto nos tienen a los corredores, a la gente que hacemos deporte Ahí como basura Y todo el mundo en los bares, hasta 10 personas, hasta 10 personas Y hay 200.000 personas en las terrazas Señores, que están muriendo gente todavía Muchos muertos Todavía infectados Hasta que no tengamos un contagio cero Pues lo podéis entender Pero es que de momento, es que es increíble 48 horas Que se han abierto las terrazas de toda España Que hemos pasado a la fase 1 Y ahora la gente, con la familia, con los niños Venga, todo el mundo en los bares Las terrazas, venga Cervecita, pim, pam, pum Venga Y los deportistas Tenemos que tener un horario de 7 de la mañana A 10 de la mañana O sea, yo quiero hacer ahora Una tirada de 25, 30, 35 kilómetros en el campo Y no puedo hacerla porque depende La dificultad y el terreno por el que vaya No me da tiempo No me da tiempo Mientras que empiezo en el sitio Y llego, empiezo en el sitio Hacer esto, el trail, pom, pom, pom Depende la dificultad y tal Nos dan 3 horas Y un trail en la montaña lo mejor Necesito 3, 4 horas Y no puedo hacerlo De 7 a 10 Y la gente En las terrazas de los bares ¡Hala, venga! Todo el mundo ahí Señores, así no De verdad, así no Y entonces estoy de mal humor Quería hacer este vídeo simplemente para Para que no, que no Que todavía no hemos vencido al virus Tenemos todavía 100 y pico muertos diarios Unos 300, 400 todavía contagiados Y la gente ¡Hala! Como si no pasara nada Y lo que más me fastidia Que es esto lo que estoy reivindicando Que los deportistas tenemos que ir De uno en uno Y de 7 a 10 Y ya está O sea Si no estoy trabajando toda la noche Como es mi caso Trabajando toda la noche Llego a casa Me acuesto Me levanto a las 9 a las 10 ¡Hala! Ya no puedo entrenar No puedo entrenar Porque claro A las 10 Como está todo cortado Ya no puedo entrenar Tengo que esperarme a las 8 de la tarde Para poder entrenar en la calle Y las terrazas Y los bares De toda España Tiene una de gente De verdad Mira Bueno Voy a cortar ya el vídeo Porque estoy bastante enfadado La verdad Estoy bastante enfadado Porque ya no es cuestión de Es que nos tienen a los deportistas Como si fuéramos basura Basura No lo entiendo Espero que esto cambie Y de verdad Que coja conciencia Mucha gente Que todavía hay muchos muertos diarios Muchos infectados diarios No tenemos vacunas Y por favor Que queréis beber alcohol Me parece muy bien Que bebéis cerveza Cubata Lo que queráis Haltaros de comer Pero por favor Mantened las distancias de seguridad Los bares llenos Es una vergüenza Hay bares Hay bares En el País Vasco Que no Que han tenido que cerrar Una vez abierto 24 horas Han tenido que cerrar Porque dicen que no pueden Controlar a los clientes Que parecemos Que parecemos Que es el fin del mundo Por tomar una cerveza En una terraza Por favor señores Por favor De verdad ¿Vale? Venga Vamos a ver si entre todos Podemos conseguir ¿Eh? Ser felices Y vencer al virus Pero entre todos ¿Vale? Aportando algo Bueno amigos Gracias por todo Y nos vemos Hasta luego